¡Yuppie! ¡Yuppie! ¡Sí! ¡Sí! ¡Jajajajaja! ¡Ay no! Voy a ver que saboteo acá. Voy a sabotear. ¿Qué puedo sabotear? ¡Me lleva! ¡Vuelta que digan que yo soy! Apenas que iba a matar a ese estaba ahí. ¡Estaba ahí! Vamos a decir que fue el rosa. ¡Vamos a ver si sí! ¡Sí! 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 ¿Qué estoy haciendo? Ojalá y sí. Porque si no va a ser mi fin. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué buen impostor soy! ¡Contra mí! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Gah! ¡Más falta que me saquen a mí! ¡Más falta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No voten por favor No ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video.